Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Otto Ortiz Viste, déjame aclararles que hay dos personas a las que no se les mira a los ojos A los locos y a los fuimos Nada caballeros, yo quiero hablar de temas de actualidad Porque siempre hago lo mismo y quiero hablar de temas de actualidad Hoy un poco se suspende esto porque la dirección del teatro con toda su razón Pensaba que ustedes no iban a aguantar el calor Alguien muy inteligente le dijo que si habíamos aguantado Es decir, habría, habría Hay cosas que la gente no entiende Y yo se las voy a explicar La gente no entiende el ordenamiento Y el ordenamiento tiene sentido Porque mira, a mí me gusta poner ejemplos prácticos Porque si yo te voy a explicar el ordenamiento El primero ustedes no lo van a entender Y yo posiblemente saca Para un hospital ¿Cuál es el problema del ordenamiento? El cubano se consigue el regalo ¿Cuántos de nosotros no vivimos en una casa Donde hay una butaca? El closet vacío y arriba de la butaca está toda ropa Entonces entra tu hermano y te dice El puló es verde Y tú le dices debajo de la sábana Que está arriba del chorro azul De la camisa amarilla Ahí está Y está Sede Está Entonces un día tú sabes Y cuando miras Tu mamá Te reordenó el cuarto Está reordenado Pero tú no encuentras nada Porque todo está perdido Entonces la intención es buena Nosotros no lo encontramos O no déjame mi reguero Por eso Eso que ustedes han asierto Que el mundo artista lo pide A nosotros nos perjudica No jodan más caballeros Aplaudan para adentro Otra de las cosas es la bancarización Voy a explicar Primero Un concepto más elaborado Y después voy a decir ¿Qué me pasó a mí Con la bancarización? Es decir Dicen Vamos a hacer la bancarización Y todo el mundo está en contra Porque el cubano es de eso Es de ir en contra Él nos pregunta Si es a favor Si le hace bien Él no le está en contra La bancarización Eso sí es un error Porque Y yo siempre se lo llevo Al plano Práctico Deportivo Lo voy a hacer en el plano deportivo Porque veo que el coeficiente de inteligencia No es Vamos a llevarlo al plano deportivo Si usted tiene un equipo deportivo Fútbol Y usted quiere ganar Usted no puede jugar con el banco No juegue con el banco Fíjate no tiene que poner los buenos Por los regulares La bancarización ¿Cómo me afectó a mí? Yo trabajo mucho de madrugada Yo realmente Esto para mí Es como una obra de caridad Yo aquí no gano dinero Vengo no sé Yo trabajo por las noches Y hago dinero Y no solo hago dinero En los lugares donde yo trabajo Me dan dinero Y entonces Yo saco con mucho dinero Por eso Me asaltan Muy a menudo Yo hice un estudio Y el asalto Normal Dura 3 minutos Yo vivo en Nuevo Edado Son gente Muy decente No tienen sus problemas Pero son decentes Normalmente trabajan en dúo Te ponen un punzón por adelante Un punzón por atrás Cómico por favor Usted me podría dar el dinero ganado hoy Y así evita un punzonazo por el pecho Yo soy una persona educada Te agradezco la forma Saco el dinero Le doy El dinero Hay muchos que van a verme incluso No, el de la mesa esa de atrás Que te dio Porque ya yo pago en todos los bolsillos Un asalto para mí duraba 3 minutos Llegó la organización Y el otro día fui asaltado Cómico El dinero Digo Mira tiende No tengo efectivo Dice El delincuente Hazme una transferencia No, pero Mira mi código QR Saco yo mi transfer móvil Empiezo a autentificarme Y aquella mierda no entraba Y el hombre Y el hombre Cómico que pasa La conexión Te entiendo No hay apuro Ya a los 15 minutos Vienen dos más Y dicen Un asalto Los dos que me estaban Asaltando a mí Se miran y dicen Nosotros estamos asaltando Los dos que llegaron El último dice Vamos detrás de ustedes Y se armó una cola Brode Con tan mala suerte Que me autentifiqué Y yo a ser Mira que yo he hablado Mierda de texta A ser Y me autentifiqué Sigo hablando Mierda de texta Es malo cuando no te conectes Y es malo cuando no te conectas Bueno ya Cuando ya llegó el último Ya como tres o cuatro dúos Porque trabajan en dúos Ha consumido El límite De transferencia Y el tipo me dice ¿Qué hacemos? Yo no soy guapo Ni un carajo Yo te recomiendo Esperar al día primero ¿Qué hacemos?